Y hola que tal gente, como están? Yo soy Karchimani, bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión les traigo un top de lo que para mi son las 5 peores compañías en el desarrollo de videojuegos. Sin mucho más preámbulos, pues, comenzamos. Número 5 Sé que muchos estarán en discordia conmigo con la empresa que he decidido poner en este número 5. Y es que básicamente es la que menos merece estar en la lista. Pero por experiencias personales negativas con sus juegos, Bethesda se hace con esta quinta casilla. Aunque sus juegos suelen ser bastante entretenidos, presentan buenos gráficos, buenas historias y duración. La optimización de los mismos no suele ser la mejor. Presentando múltiples bugs y muchos de ellos interrumpiendo directamente con la experiencia de juego. Quedando así atascados en algunas zonas. Y la solución es o cargar la partida antes de lo sucedido o reiniciar el juego. Lo más grave de esto es que Bethesda suele ser bastante lenta para solucionar este tipo de problemas. Y la razón fundamental por la que he decidido poner a Bethesda en esta quinta casilla es que muchos usuarios hablan maravillas de Bethesda. Ignorando por completo todo este tipo de problemas. O bueno, hay que reconocerlo, muchos de estos bugs suelen ser graciosos. Pero ¿por qué conformarnos con esto? Cuando podemos criticar ahí, bam, bam. Básicamente Bethesda está en este quinto lugar porque somos conformistas con ellos. Y es que Bethesda es consciente de todos sus problemas al momento de salir sus juegos y durante toda su trayectoria. Así que simplemente es un pequeño llamado de atención a Bethesda. Que vuelvo y digo, sus juegos pueden ser entretenidos, pueden presentar buenos gráficos y demás cosas. Pero presenta muchos bugs y por ello creo que merece este puesto. Número 4. En esta casilla pondré a Ubisoft. Y antes de ponernos a echarle palo, quiero destacar sus cosas nuevas. Como el hecho de que no le tiene miedo a desarrollar nuevas IPs. Apoyando además a las nuevas consolas que salgan al mercado. Y no se centran en un solo género de videojuegos, sino que se expande a todo el que pueda abarcar. Pero al igual que Bethesda, suelen cometer muchos errores en sus desarrollos. Teniendo en la mayoría de sus juegos, múltiples bugs. Los cuales incluso ya la han hecho bastante famosa. Y es que ellos tratan, solo eso, tratan de corregir todos esos fallos. A eso hay que sumarle la sobreexplotación de sus franquicias. Más concretamente, Assassin's Creed. Que en lugar de tratar de subir el listón de calidad, simplemente han demostrado que lo que quieren es sumar billetes en sus bolsillos. Además, Ubisoft también se ha hecho bastante famosa por su downgrade. En los trailers de presentación de sus juegos vemos cosas maravillosas. Y en el producto final, se quedan medias. Ahora bien, es verdad que esto ocurre con muchas compañías. Pero Ubisoft, por supuesto, no se ha querido quedar atrás y lo ha llevado a otro nivel. Eso sí, que ha subido. Así que por sus juegos. Por vernos la cara de idiotas sacando cada año on Assassin's Creed. Y vendernos cosas que al final no lo son. En el puesto número 4 está Ubisoft. Número 3. Directo al grano. Y es que tristemente, Konami debe estar en esta tercera casilla. Y aunque puede parecer injusto dado el estado económico actual de esta compañía. Pues si están así es por algo. Y creo que eso es directamente por la sobreexplotación de sus franquicias. Que nuevamente, en lugar de ir cada vez más lejos. Ofreciendo mejores experiencias al jugador. Lo único que han sabido hacer son... Blah. Lo único que han sabido hacer son juegos... Blah. Lo único que han sabido hacer son juegos de títulos de Silent Hill. Para así lograr vender sin mucho esfuerzo. Y poco a poco ir perdiendo sus fans. Otra cosa que creo que afectó mucho a Konami. Fue el declive que tuvo su saga Pro Evolution Soccer. Y a pesar de que tienen una franquicia como Metal Gear. La cual les ha dado muchos beneficios. La cosa es que ya no tienen a Kojima. Y bueno, ya hemos visto sus movimientos ultra mega desesperados con Metal Gear Survive. Que de por sí yo creo que ya deberían cancelar eso. Es triste ver como Konami está cayendo tanto en la industria del videojuego. Habiendo aportado tantas cosas buenas. Aún así, está en el puesto 3. Número 2. Ahora solo pensarán que me quiero cargar en las empresas grandes. Pero... Así son. ¿Por qué en lugar de culparme a mí no culpan a estas empresas? Y es que en esta segunda casilla pongo a... Capcom. Compañía que se ha ultra mega cagado en Resident Evil. Y es que no han dado pie con bola. Y a pesar de todo el dinero que pueden recaudar con su franquicia. Solo han sabido experimentar con ella. Por no decir que explotarla. Y creo que la única razón por la que sigue vigente. Es por el cariño que muchos guardamos a esos 3 o 4 primeros juegos de la saga. Y bueno, una que otra remasterización o remake que han hecho francamente bien. El último Street Fighter. El Street Fighter 5 creo que es otra razón más que suficiente. Para que Capcom esté en el puesto número 2. De las peores compañías involucradas en el desarrollo de videojuegos. En síntesis Capcom está en esta lista por querer explotar sus franquicias. Y además de forma bastante exagerada. Y es una lástima porque ya ha demostrado que es capaz de ofrecer cosas nuevas de buena calidad. Como por ejemplo Remember Me, Dragon's Dogma. O incluso el ya no tan nuevo Monster Hunter. Que bueno, ya se está pasando un poquito con el número de entregas. Número 1. Creo sin ningún tipo de duda. El primer puesto es otorgado con creces. Activision es la peor compañía en la industria del videojuego. Ni más ni menos. Y es que adquieren cualquier tipo de licencias para sacar juegos basados en películas. Deportes o deportistas. Haciendo cualquier tipo de porquerías para sacar dinero. Con el menor esfuerzo posible, claro. Incluso la franquicia Call of Duty, la más exitosa para ellos, no recibe el suficiente cariño que merece. De hecho, ya está bastante prostituida. Lo que hace realmente mal a Activision es que se alimenta de nosotros. Y que sí, que sí, que todas las empresas lo hacen. Pero nos dan algún cariñito. Y Activision... No. Siempre hacen lo justo y necesario para sacar un producto. En este caso, un juego. Para obtener los beneficios necesarios para que la compañía siga funcionando. Así que básicamente, creo que Activision se merece el primer puesto como la peor compañía involucrada en el desarrollo de videojuegos. Por ser... Una simplona. Y así, sin mucho más que decir. Nos vemos en un próximo video. Yo soy Karishamani. Muchas, pero muchas gracias por estar ahí. Y por favor, no olviden dejar su like. Comentar. Suscribirse. Y todas esas cosas. Nos vemos. Chao, chao. Insisto. Es triste que... Aaaaaah. 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 Gracias.